Música 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 Amigos No sé si me estáis oyendo A ver, si Deberíais Música Música Amigos estamos a punto de llegar A las cataratas De Detif Detifos Aquí todo lo que es una catarata Acaba en FOSS FOSS Y esta pues es una De las más famosas Y más impresionantes, de hecho hemos Recorrido Eh... Unos treinta y pico kilómetros Por un paisaje lunar Total y completamente desolado Para venir a verla Así que... Espero que merezca la pena Hay que hacer una pequeña caminata Este es el camping O el parking Como hay que hacer una pequeña caminata antes de llegar Pues si eso Pues si eso Ahora vuelvo a... Ahora vuelvo a enchufar Personos Como hay que hacer aquí Quedamos Tempris M tools Tema No sé qué será ¡Era Peeeeee! ¡Uy! ¿Qué le habrá sido? ¡Ja, ja, ja! ¿Es frío? ¡Dale, Lupe! ¡Dale, Lupe! ¡Muy hermoso! ¡Sí, gracias! ¿Entra, nena? ¡Ya no! Ya no le entra arena a Pedro. Pedro, ¿ves bien? ¡Yeah! ¿Y te entra arena? ¡No! ¡No fucking way! ¡Nada! Bueno, pues esa es la solución. ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Estás genial! ¡Dami! ¡Pájate! Y el otro me ando. Bueno, así ya no me mojo nada. Pero así ni existe siquiera, o sea que no puede ser que te pase nada. Y el otro me ando. No me quiero caer, no me quiero caer. No me quiero morir. No me quiero morir. Oh yeah. Oh yeah. No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir.